Me asando con controversia, porque yo no se quien es David Como pase, tu sabe quien es David Ты sabe quien es David Me corta el diá Me corta el diá Dicen que estoy en nada y mira como me va Viajando fest clas Encima, siempre tengo como diez k Bajarle a mah Voy pa toes los menos pa' atrás y de que me van a meter Ha. Ha, ha, ha. Un palo le digo, oh, culo, jalo y kamehameha Te vamos a quemar como la sasa Todo el mundo sabe que Davey siempre se zafa Baby, ¿qué te pasa? Yo estoy detrás del paper No tengo tiempo pa' ti, see you later Pero si te quieres venir, yo te hago el favor El que hablo mal de mi obligado, un hey Yo soy un turba que está detrás de la funda Trata de irle en línea, restan en el camino, habían curvas Yo conocí la ambición y en mi mente el dinero abunda Estamos haciendo, chavos, una cosa absurda Y las mujeres a mi nombre se masturban Las de Cáceres y yo también de la urba Yo les doy dedo con la derecha, también con la zurda Y me hay primero y todas estas putas se hundan Pa' llegar hasta aquí yo cogí pilas de lucha Ahora todo el mundo me escucha Baby, lo malo en la pucha Ay, ¿qué cojones? Yo empecé cantando en la ducha Y yo sé que estoy pegado, pero no paro de vender libra Blanco y negro, ustedes son cibra No confío en ningún hombre, eso lo dice en la Biblia Ni frío ni caliente, yo tengo el alma tibia Y no me duermo en las luces, PR parece siria Me quieren porque soy línea Ya no está crea la piña Financiando la guerra con los chavos de la firma Y no estamos en riña Pero si quiero se van a morir sin vernos venir como ninja Dave B, cabrón, los flavor A un palo le digo, oh culo, jale y came a me ha Te vamos a quemar como la sasa El mundo sabe que Dave B siempre se zafa Baby, ¿qué te pasa? Yo estoy detrás del paper No tengo tiempo pa' ti, see you later Pero si te quieres venir yo te hago el favor El que hablo mal de mí obliga a un hater Ustedes no llaman esto, jaja Verlo en verdad ni voy a roncar Dejale replay a la canción Oye, un flavor nuevo que los tenía soso, oíte Y es más, ustedes están soso, cabrón Si quieres me llaman pa' darle un poquito de Pa' darle un poquito de flavor Para qué va a hacer Esta gente no está en nada, cabrón Están charreando, oíte Y nosotros aplicándola, baby Ya no se duelen, man Que se los va a llevar la ola enredado ¿Quién es baby?